Ah, y el dinero que me tienen que dar, aquí está, sí, tenga, ah, y usted me tiene que poner los cincuenta, porque, las, ¿cómo se llama?, las reglas son aquí, que si tú juegas, y él juega, tiene que pagar la mitad, y eso es la mitad, ok, voy a poner, ¿cuánto es?, 50, ok, venga, bueno, que luego, ah, y también les quería decir que brinduiste, ya que acaban de utilizarlo, vendo, ¿lo quieren?, yo, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, lo queremos los tres, mil, ay, pero yo lo voy a pagar la ternilla, ya sé, pero yo puedo venir a jugar, sí, pero es mío, ok, está bien, con que yo pueda venir a jugar, está bien, tome, oh, no me he quedado, pobre, soy rica, ok, bueno, es de nosotros, de aquí, voy a quitar el letrero, chuchu, ya, vámonos, bueno, vámonos, yo creo, gracias, mira, toma, oh, gracias, qué chido globo, oye, pero, ah, oye, pero mi globo no sirve, ah, no me golpees, ay, no sirve, a ver, sí, pero no te preocupes, me puedo quedar sin globo, si tú quieres, oh, déjalo, voy a probar, una pregunta, ahorita vamos a ir a jugar, hay que amarrar uno, de mi resto y el, ok, oye, que hermano, y tú con quién vas a jugar, aléjate, oye, que hermano, tú con quién vas a jugar, ay, cucaracha, ya sé, qué tal que si tienes un ruido conmigo, te estoy hablando, por qué no me has escuchado, no, no, quiero hablar contigo, entonces, con quién, con nadie, con nadie, que encuentro una mujer que se está activa, y que le gusten los fuegos, tal vez, ay, tú ya deja de hacer ruido, es que me estoy concentrando, ah, no hagas tanto ruido, por favor, está bien, lo estoy amarrando, ¿ves que no voy a hacer ruido? Ay, pues sí, pero trata de no hacerlo, es eso nada más, ok, y entonces, ¿qué más vamos a hacer? No sé, mire ya, el globo más gigante del mundo va a explotar entre dos o no, le ha caído aquí un marido. Y el que haga perder este globo, va a perder. Ay, lo tiraste, que hormon, ya perdiste. Ya me importa este globo, tenemos más. Ok. Hola, ¿cómo te llamas? Ay, yo Valentina. Yo me llamo la jirafa. Muy bien. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Pues, no sé. Vamos a jugar una partida de uno. ¿Sabes jugarlo? Ok, ven con nosotros. Y por cierto, yo compré un estadio. Sí, puedes venir a jugar cuando quieras. Buenas. Ay, hola, cute, ¿cómo estás? Oh, ¿se conocen? Era mi mejor amiga, ¿no se acuerdan? Ah, sí, es cierto. ¿Cómo? No me acordaba cómo se llamaba. Mira, 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 mira. Ok, no se pelíen. Me dejaron como tortilla. Ok. Y yo te dejo aquí. Vamos al estadio central del juego, es a jugar. No, espérate. Vamos a primero jugar. Dele, dele. Ok. Ok, se voló la pelota. Ya no hay. No intenten borrarlo. Ahí va. Una, dos, tres. Y se cae, perdemos. Y se cae. Y se cae, perdemos. Y se cae, perdemos. Perdiste. Te lo pasé a ti. Ok. Bueno, ya hay que dejar de jugar eso. Ay, ¿por qué? Mira, yo te voy a jugar. Amiga, tenemos que aprovecharla, Lolo Kriel. Ay, tiene que lobo. ¡Vecina! Ahorita, por favor. Yudmo, no queremos decirte nada feo, pero queremos jugar. ¿Cómo no? Venga, pues. Y chile. Ok. Ah. Con permiso, por favor, déjenme pasar. Ahí es la osita. Déjenos pasar. Ok. Pues pasen, están gordos. No. Entonces, ¿por qué? Están así. Ay, déjenme pasar. Mira, Valentina, aquí están las cartas de uno. Osito, porta aquí. A ver, ustedes tengan una pelea. Sí, sí, sí. Pelea, pelea. Sí, juega, Valentina. Pero si no empiezas y... No, tengan una partida de uno. Ah. Caprio. Y yo estoy aquí del equipo. Toca. Ok. Pero primero traemos las cartas, ¿no crees? Yo las tengo. Ah, pues pónlas. Ok. Mejor lo voy a dejar automático. ¿Cuánto llaman? Cinco. ¿Y son ocho o no? Tres, siete, ocho. Ok, vamos. Bueno, Ricky. Y yo reparto las cartas. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Al que primero le di. ¿Y a quién le diste primero? Pues no sé. No, fue a mí. Sí. Ok, entonces yo saco una carta. Sí. Ok. Ok. Ahora vas tú. No vas tú. Ah, yo pongo. Ok. Ay, ese es tu primer huello. Ok, por mí no hay problema. Pondré esta y esta. Sí, claramente está. Muy bien. Yo tengo mi partida. Sí. Y tan. Ok. Voy yo. Creo que voy a poner este nueve. ¡Nueve! ¡No tengo! Ay, hijo, no. Este no, este no, este no. Ay, ay. Este no. Este no. Puro así que no me sirve. Uy, este no sirve mucho. Aquí está. Voy yo, ¿verdad? Ok, voy a usar este seis. ¿Seis? Oh, gracias. Oh. Seis amarillo. Ok. No me digas que no tengo. Sí, tengo. Este uno. Yo voy a poner este cero. Este cero. Y yo tengo... Creo que no. Comodín. Y lo cambio a color verde. ¿Verde? Sí. Ah... Ok. Este eliminador voy a ponerlo. Y luego voy a usar este uno. ¿Me estás ofendiendo a mí poniendo eliminadores? En serio, a ver. A ver, ¿de cuál? ¿Cuál? Ay. ¿Cuál? ¿Cuál de qué? ¿Cuál elegir? No sé. No sé qué cartas voy a elegir. Elegí una. Creo que ya sé. Voy a elegir la del lado derecho. ¿Derecho? ¿Ya? Ok. Son seis, ¿verdad? Yo voy a poner un cuatro y uno. Un eliminador. Un reversa. Un tres. No me sirve. Ya agarré las cartas. ¡Oh! Pin, 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 pin. Oigan, creo que yo soy muy buena jugando este juego. ¿En serio? Sí. ¡No me digas! Oigan, Yoshi, ¿qué tal que si eso? Otro juego, otro, otro. ¿Qué tal que si la hacemos, qué tal que si juego con el osito? ¿O quieren jugar ustedes? No, jugarnos atrás. Y quiero el de paquetazo, está bien. Pero si estamos jugando uno, ¿no, paquetazo? No, pero ¿qué tienen? ¿Verdad que quieres jugar paquetazo? Sí. ¿Ya vieron? Tráiganlo, rápido. ¿Ya trajeron las cartas? Paquetazo, el nuevo juego que han traído a la ciudad después de uno. Paquetazo. ¡Pikachu! ¡Comencemos! ¡Pikachu, ya te elijo! ¡Comencemos! ¿No falta ninguna carta? No, no falta. A ver, no necesito, no necesito. A cinco de H. ¡Vamos a limón y chile! 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 ¿Quién creen que vaya a ganar? ¡Yo! Ok, esperemos a ver quién gana. Y quién gane, el que pierda, le va a tener que dar un beso en la boca a Kirohan. Y el que gane, le van a dar mil pesos. ¿Mil pesos? Guácala. Yo no quiero darle besos. Ok. Bien, comencemos a jugar. ¡Ándale! No, yo me quiero... Ah, no, ya la viste. Yo también. ¿Cuántas son? No sabes. No, son siete, ¿no? Ajá, cinco. Yo pensé que eran siete. No, me falta a mí una. Aquí hay una. Ok. A ver, yo no tengo ningún par. A ver, saco... Yo no tengo ningún par. ¿Y tú? Yo no tengo ningún par. A ver, voy a sacar una. A ver, suelta, suelta, ¿qué sirve? ¿Qué? ¿Un diez? No. Ahí yo saco una carta. A ver, sí me sirve. No, ya no la puedes agarrar, se tiró. Pues sí, pero la que está al principio sí se puede agarrar, ¿no? No, porque ya la tiré. Ok. Y ya pasó un turno. No, la dejas. ¿Esta? Dejas, porque a mí no me sirve. Ok. No sabes las reglas, por Dios. Es que hace tiempo que no juego. ¡No! ¿Se tiró? Ok. ¿Una acá? No. Voy a sacar una carta. Ok. ¿Ya no la puedo agarrar acá? ¡No! Ah, es que me salió una carta. Ya no la puedo. Ok. Vas tú. Agarré dos, espérame. ¡Ah! Está tremendo. ¡Ah! Ok. Tienes que dejar una, ¿no te acuerdas? J. ¿Quién sí? J. A mí sí. En verdad. Uy, sí. Yo voy a dejar esta. Tienes que tener cincocientos. Yo voy a dejar esta acá. Ten. ¿Te sirve esta acá? A ver, mía. Este tres me sirve. ¿Te sirve esta acá? Esta, esta, esta sí. Ok. Ya llevo tres pares. Oye. Y tengo que agarrar otra. ¿Y tienes que dejar una? Para mí, ¿no te acuerdas? Sí, espérame. Primero déjame ver las cosas. Mira. Mira, mira, mira. Y ya, y ya, y ya. Toma. Agarré tres pares. A ver, ¿me sirve la A? ¿A ver? Y el ocho también. ¿A ver? Y el nueve también, ¿me sirven los tres? Ok. ¿Y aquí están? Sí. Ah, yo tengo dos pares. Y yo voy ganando. A ver, déjame, fijo mis pares. ¿Me sirve? Sí, me sirve. Ahí están mis pares. Y como tengo que dejar uno, voy a dejar esta, esta Q. ¿Te sirve? Esta. A ver, sí. Ven, deja una. Se la dejas allá. Deja una carta para mí. A o dos. Ay, perdón. A. ¿A? Sí. ¿La ocupas tú, ¿verdad? No, mejor no. No, más cero para que me quieras. Ay, no. No, más cero para que me quieras. ¿Te sirve este cinco? Cinco no. Ok. Ay, no puedo dejar. A ver, voy a sacar una carta. ¿Te sirve cuatro? Sí. Dejas una carta. Ahora la te va a servir. ¿Qué? Es una A. Sí, sí me sirve. Ay, no, espérame. Sí, sí me sirve la A. ¿Quieres ver un truco? No, no quiero ver nada. Mira. No quiero ver nada. Seis, vean. Seis. Y me dejo un seis. Órale, miren. Me salió A. A ver, y no me sirve el seis por lo que tengo que agarrar carta. Y yo tengo... ¿Y te sirve este siete? Espérame, deja. Deja agarrar mis cartas. A ver este pequeño. ¿Te sirve este siete? Siete. Siete, sí. Ven. Mira. Tengo este, tengo este, tengo esta y gracias. Te voy a ganar al final. Te voy a ganar. ¿Cómo sabes? Ah, mira. Este, este. Y, y dejo esta y ganó. Ay, no puede ser. Me ganó. Ay, yo puedo agarrar estas. No, no es cierto. No las puedes agarrar. A menos que le vayas a... Mira, y puedo hacer par. Mira cómo. Mis par. Ay, no es cierto. No puedes hacer eso. Mis par. ¿No puedes hacer eso? Mis par. Ay, no, yo no estoy mostrando mis par. Ok. ¿Y tienes una carta? Gracias. Ah. Ok. Bueno, como soy la perdedora, me tiene que dar un beso la jirafa. Oigan, ¿qué tal que si comemos algo tengo hambre? Quiero comer pizza. Oye, si llegas a tu casa a comer una pizza enorme, dragón. No es cierto. Me engordas. Comí hace rato. Ay, hace media hora y ya tienes hambre. Bueno, pero puedo comer, yo no. No. Comí hace rato. Ah, sí, media hora. Ay, bueno, pero no me pegué. Si no quieres comer, no comas. ¿Qué tal que si compramos un postre? Comida china. Ok, comida china. ¿Alguien sabe dónde venden comida china? Yo. Por Chapala. ¿Por Chapala? Vamos, vamos. Por Chapultepec. Ok, hay que salir del estadio. Y vamos. Vámonos. Hoy. Después de comer comida china deliciosa. Ay, estamos llenos. Ay, estoy que puré viento. Uy, Gaiashi, ¿qué tal que si compramos nieve o un postre? Dragón, ya cálmate. Bueno, si yo quiero comprar con mi dinero. Oye, sí. Oye, Valentina, ¿quieres que te compre una nieve? Yo quiero una nieve. ¿Me compras? Ay, ¿sabes qué? Mejor no me está empezando a doler la panza. Ok. ¿Y entonces qué quieren? No, no. Mamá, me quiero arruinar y me piso como un bebé así. Ya cálmate, osito. Ya, ya. ¿Entonces qué vamos a decir? Creo que... Creo que mejor me voy a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Cutemon, osito? ¿Qué le pasa a Cutemon? ¿Cutemon? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te lo hice así? Es que se oía que estaba llorando porque estaba en el piso y me estaba muy bien. ¿Pero qué hacemos? Es fin de semana y queremos hacer algo. Vamos a hacerle así. Vamos a hacerle... ¿En serio, Cutemon? Para no ser así de cabeza y el que duele más de gana. Ok, vamos. ¿Y tú por qué no lo haces? Me duele el estómago. Ay, ¿por qué me obligan? Ay, me caí. Ok. La primera eliminada. Espérame, espérame. Ya se cayó, ya la eliminaron. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! Quédame, quédame y ya está. Entonces, ¿por qué le ibas a decir y gane? Porque yo pienso que antes. Ok, creo que esto es algo muy cursi. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué tal que sí? Nos vamos al estadio y hacemos una partida. ¡Sí! Caímos al mismo tiempo. Vamos. Oye, Osito, ¿nos dejas ir a tu estadio? Depende. Es que queremos jugar yo y Valentina. Yo jugamos mucho, ¿no? No, pero es que Valentina y yo queremos jugar una partida de uno. ¿No podemos o qué? No, no podemos. Por favor, déjanos, Osito. Eres mi mejor amigo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Además, ya no te voy a hacer bullying como antes. No, es que ahorita pasamos mucho tiempo. Y dejé, por accidente, las llaves adentro. Saben que ahora que recuerdo que tengo las llaves y las voy a dar para que vayan a jugar. ¿Está bien? Sí, por mí está bien. Gracias, eres muy amable. ¿Nos las puedes dar? Claro. Tengan. Ok, ya nos vamos. En el estadio central de juegos. Mira, ya llegamos al estadio central de juegos. Ven. Ah, es muy lindo. Entonces, ¿vamos a comenzar a jugar? Sí. Hay que ponernos en posición para comenzar a jugar. Yo acá. Y yo acá. Ayudante, ¿nos puede entregar las cartas? Sí. Ok, vamos a esperar mientras nos las traen. Aquí están. ¿Se las dejo? Sí.